Sí, para mí ha sido muy útil y muy cómodo porque es rápida la atención. Me encuentro muy bueno. Yo soy crónica así que tengo que estar todos los meses acá buscando mi remedio. Sí, para mí ha sido muy cómodo porque uno viene y nos está toda una mañana, toda una tarde acá y es buena la atención. Ha sido de una gran utilidad ya que hasta hace aproximadamente un año nosotros estábamos en dependencia de la cooperativa COPAC de aquí del Tambo en un cuartel provisorio. Anteriormente a eso estábamos dentro de estas mismas dependencias con piso de tierra en condiciones no óptimas. Tener un cuartel nuevo habla bien de bomberos, habla bien de la municipalidad y sus gestiones, habla de que se están haciendo trabajos, de que los proyectos sí se cumplen. Que los niños realizan bien la actividad física, están conformes, se sienten cómodos, disminuyeron los accidentes, por lo tanto fue un gran logro, un gran objetivo que se cumplió y eso para nosotros es desconfortante para toda la comunidad en general. Entonces es un orgullo como persona que trabaja ya hace muchos años en esto, tener algo solamente para los niños, para el bienestar de ellos, para la alegría de ellos y tener una construcción es un orgullo inmenso, una alegría grande. Es un trabajo que esperábamos hace diez años y gracias a Dios en este último año tuvimos el sueño hecho en realidad de haber arreglado nuestro camino. Como vecinos estamos muy contentos con el trabajo, porque todo esto significa un bienestar para la comunidad, una mejor calidad de vida. El tambo ya somos sobre 2.500 personas, entonces la apuesta se hacía muy chica en realidad y con esta ampliación de Vox va a haber una mejor atención, además que Rastrojo también se ha tenido acá la gente de Rastrojo. Y esto no es tan solo para el tambo, es para la comuna en general, porque en la medida que se atienda más gente acá no se satura ni el hospital ni Zafán en San Vicente. Entonces la atención primaria aquí es importantísima. El año 2014 nos vimos beneficiados con la adjudicación de la luminaria para la multicancha, ya que era una necesidad y un pedido constante de la juventud y la niñez de nuestro sector. Bueno, nosotros como papás estamos muy contentos con el hecho de que los chiquillos puedan ahora jugar de noche el deporte que más les gusta, que es el fútbol, y así llevar una vida sana. La conexión de la vía Cristóforo Colombo con las vías del sur ha sido muy importante. Nosotros como papás estábamos muy preocupados porque a la salida de los colegios muchos jóvenes y niños transitaban por ese lugar en forma insegura, ya que estaba llena de maleza y oscura. Entonces el que se haya abierto y podamos transitar en forma rápida y sobre todo segura ha sido muy beneficioso para nuestra comunidad. Estamos más que contentos con esto y es un logro para conocer más los vecinos. Ahora que está la sede, toda la gente está como pensando en hacer cosas acá. Esta maravilla que podemos contar nosotros es que esta sede lo va a servir mucho a la comunidad, porque hay un club deportivo, hay un club de ancianos también. Lo va a servir a muchos. Nosotros anhelamos muchos años esto, hemos luchado mucho y por fin, gracias a Dios, que está, estamos saliendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nosotros anhelamos muchos años esto, hemos luchado mucho y por fin, gracias a Dios, que está, estamos a la sede. Y nosotras, 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 nosotras. de clases. Siento que sí ha sido beneficioso tanto para las madres como para los niños y las niñas. A las madres porque ellas se sienten tranquilas mientras que sus niños están acá al cuidado de personas que sí podemos responder por ellos, velar por ellos. Tenemos niños de todos los colegios de la comuna, entonces eso les ha permitido a los niños conocer otras realidades también y no vivir como en una burbuja. Entonces eso ha sido enriquecedor para ellos. En este minuto estoy cursando cuarto año y el último año y el año pasado fui beneficiada con este estímulo de enseñanza superior. Cuando nosotros fuimos a la ceremonia de entregar este beneficio de 100.000 pesos, ahí el alcalde en su discurso menciona y comenta que es una iniciativa que parte de él, en donde lo plantea el consejo y la verdad es que todos estuvieron muy de acuerdo porque realmente esto a nosotros como clase media no sirve. Para eso dejó destino los 100.000 pesos, para tener, para movilizarse de aquí a San Fernández, a San Fernanda Curicó. Bueno, este es el catálogo cultural de San Vicente de Aguatagua que involucra las fiestas populares, las organizaciones que existen en la comuna y también identifica los diferentes cultores y artistas en sus diferentes disciplinas. Esto es dirigido tanto por los habitantes de la comuna para que conozcan a sus artistas, conozcan cuáles son lo que ellos realizan, cuáles son sus contactos y también para nuestros turistas, para que los visiten, para que puedan conocer la gama de alternativas que tienen para poder participar de estas fiestas que nosotros tenemos, estas fiestas típicas en diferentes etapas del año y así también que puedan contactarse con algún artesano, con algún músico, algún folclorista que sea de su interés. Hicimos el curso que duró 10 meses y de ahí nos dieron clase de marketing, tuvimos un psicólogo y muchas cosas para poder producir y de eso salió que formamos una agrupación, tenemos personal jurídica que el grupo se llama Agrupación de Alfareros Pueblo de Indios. Un gran agradecimiento a nuestro alcalde que tuvo un ojo clínico por decirlo de alguna manera, supo aceptar este lindo proyecto ya que creo que no todos podían haber dado mucho por eso y él se la jugó por nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.